Hoy, en La Cama con... Emanuel. Bueno, Emanuel, ¿cuántas mujeres quisieran estar ahora mismo, cuántas femininas quisieran estar ahora mismo en esta cama en lugar de ser Alberto Peraez? No, no, habría que preguntarle alguna. A lo mejor una, o a lo mejor ninguna. Emanuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista, hombre. Gracias, muchas gracias a ti. Sí, aparte que te conozco hace mucho tiempo y que soy un admirador de todo tu trabajo, de todo tu trabajo y todos tus viajes. Gracias, gracias. Y tu jugada de vida en todos lados donde vas. Te lo agradezco. Qué padre que estás haciendo esto, la verdad me parece genial. Muchas gracias, Emanuel. Oye, y por cierto, ¿cómo ve Emanuel la vida desde la cama, desde el descanso? Pues mira, desde el descanso la veo bien, la veo tranquila, la veo que todos los días hay algo que hacer y que hay que hay un futuro que tienes que preparar. No la veo mal. Quizás después cuando ya me despierto, empiezo a caminar y empiezo a ver las cosas un poco más grises. Sí, como con el texto de la pandemia. Oye, ¿tú eres una persona que duermes bien o te hace falta, no sé, ver una serie o leer un libro o tomas algún tipo de melatonina o seomífero? Dormo fatal. ¿Ah, sí? Pero desde niño. ¿En serio? Y desde que era chavo que me iba a las discotecas y me acostaba tardísimo, ¿no? Porque te ibas a Acapulco y salías de las discotecas con la luz del sol. Me acostaba y dormía muy poquito, man. O sea, dormía muy poco. Desde pequeño. Me cuesta mucho trabajo dormir. No tomo nada, la verdad. Alguna vez me dijeron, toma melatonina. Primero empieza con una, con dos, con tres. Creo que me tomé un ferrasco entero alguna vez. Nunca me dormí. Y este... Fatal. Y no, no tomo nada. Oye, Manuel, tú de niño y de joven, tú que hiciste ser torero, de hecho, fuiste torero. Sí. ¿Te quitaba el sueño de los toros? Sí. Sí, sobre todo después de que iba a torear o iba a alguna ganadería que vas a las tientas, ¿no? Y que están ahí tus apoderados y está el bandrillero y está la gente y el ganadero y los otros toreros. Entonces tú toreas y te dicen, oye, esto lo hiciste mal. O te llaman la atención muy fuerte de tus apoderados y te vas a la cama pensando en lo que hiciste, ¿no? Pensando en que esto lo hice mal, esto lo tuve que hacer. Y por alguna razón te despiertas muy temprano y te vas a entrenar, vas a correr y luego agarras la amuleta y empiezas a hacer lo que hiciste el día anterior. Sí te quita el sueño. Sí te... Y eso es cuando eres, cuando empiezas. Cuando eres figura del toreo que yo no llegué a hacer porque nunca llegué a tomar la alternativa ni sabría si pudiera haber llegado a hacer o no. Pero cuando ya no vieron, hablaba yo con muchos toreros y tenía amistad con muchos toreros. Y alguna vez alguien me dijo, ¿tú sabes lo que es? Porque los toreros generalmente se echan una cistecita antes de salir, se meten a la cama a las 10 de la mañana. Hay que tener la sangre muy fría para meterte en la cama antes de torear. A las 11 se echan como una especie de tratar de descansar. Pero a veces están de gira y el traje de torear está puesto ahí, en la silla puesta, ¿no? Como lo ponen. Y alguna vez uno me dijo, ¿tú sabes lo que es torear tantas corridas al año? Y abrir los ojos y ver el traje de torear y decir, hoy me la vuelvo a jugar. Es duro, muy duro. Sí te quita el sueño. Claro, de hecho, tuviste una cornada. ¿Cómo la recuerdas? ¿Esa fue la transición para dejar uno de los toros y ser artista? Me gustaría que me contaras, que me describieras cómo fue la cornada. O sea, tú tienes sueños y el sueño era ser torero. Yo cantaba de niño. Entonces, la parte de cantarla tenía súper asumida de que yo cantaba. Y llevaba serenatas y agarraba mi guitarra y estaba con mis amigos, porque todo el tiempo cantaba y cantaba en las ganaderías y cantaba después de torear. Yo cantaba. Entonces, esto lo vamos a poner aquí y por el otro lado, el sueño del toro. Y el sueño de torear es precioso porque en tu cabeza siempre te estás imaginando una faena perfecta. Y siempre sales en hombros. Y siempre te están gritando ole en tu cabeza. Pero luego vino la pesadilla. La pesadilla fue la ruptura de las rodillas por este golpe que me da un toro en el sureste de México. Un poco antes de regresar yo a España, porque yo viví dos años en España, toreando, y con la familia Lozano, que en esa época apoderaban a Palomo Linares. A Palomo Linares, claro, hombre. Y después... Que fueron los dueños de la Plaza de Madrid. Después son de la Plaza de Madrid durante mucho tiempo empresarios. De la Plaza de Madrid y de otras plazas de España con ganaderías y son una familia taurina maravillosa. Sí, sí. Con mucho conocimiento. Sus hijos continúan también con mucho conocimiento, con muy buenos toreros en sus manos. Gente taurina. Y pues estaba con ellos en esa finca. Ahí hacía ejercicio con Palomo. Y con ellos estuve dos años. Aproximadamente medio año o seis meses me fui a Andalucía, porque a mí me tiraba mucho a Andalucía. Hay muchas ganaderías alrededor. No estás en Madrid. En fin. Y puedes torear en muchos lados. Fue una época bellísima. Y viene una Navidad después de dos años de estar sin ver a mis padres, a mis hermanos, a nadie. Entonces me regreso a México a pasar esa Navidad. Yo creo que llegué a México el día 19 de diciembre. Y para enero, mediados de enero, yo ya tenía sed de torear. Y en España hay muchas tiendas. Entonces ya quería regresar. Y esa temporada era mi última temporada de novillero. Yo había sido novillero sin caballos. Había debutado después en Utrera, después en Algeciras, y de ahí me vine a México. Entonces iba a ser una temporada taurina de novillero para tomar la alternativa y regresar a México. Y salen unas corridas en el sureste de México con un personaje genial que le decían El Pato. ¿El Gleason? No, no, El Pato. Uno gordote. Y iba a hablar con Raúl que su hijo venía a torear aquí al sureste. Y mi padre dijo, no, no, no. Mi hijo se tiene que ir a España ahora a finales de febrero. Y yo entro a la casa de mi padre en ese momento y le digo, no, sí, tengo una sede de torear impresionante. No, sí, vamos, vamos a torear y vamos al sureste. Y aparte qué padre ir a Chapas y el Cañón del Sumidero. Claro. Y en fin. Todo muy mágico. Sí, todo. Y sí era mágico. Pues toreé cinco novilladas, que me fue muy bien en las cinco novilladas, me fue fenomenal. Y la última novillada, seis días antes de regresarme a España, un toro me rompe las rodillas, me rompe meniscos, ligamentos, la rótula de una de ellas y me aviento tres años en operaciones, man, ya caray. Tres años de cirugías y de empezar a hacer ejercicio. O sea, verdaderamente fue todo una pesadilla, ¿no? Y un amigo, un amigo muy amigo de mi casa y amigo mío, mayor, que estaba en Televisa, después de una fiesta taurina, Guillermo Cañedo. Hombre, claro. Me dice, estaba don Miguel Alemán, Guillermo Cañedo, y estaba Gabriel Alarcón, que era el dueño del Heraldo, que al final me lanzan como la voz del Heraldo, en el 76. Y, vaya, dedícate a cantar, hombre, pero qué haces, equitoreando, ya te operaron dos veces, estás fatal. No, chico, me tienen que volver a operar y ya cuando me digan los doctores y yo si puedo volver a operar, voy a volver a operar. Y me dice Guillermo Cañedo, lo que Dios te dio por una cosa, no te lo va a dar para dos. Claro. Y eso me marcó muy fuerte, se me quedó en la mente, una frase fuerte, lapidaria, aparte. Me operan por tercera ocasión, me aviento 40 días en el hospital, estoy 40 días en el hospital fatal, y llega el doctor y me dice, tú no puedes volver a operar. Y entonces ahí, como ya tenía yo el concepto de la ayuda y de que si me empiezo a cantar, le hablé, le hablé a ellos, a los tres. Entonces les hablé y ya estoy listo. Ah, bueno, pues aquí estamos para ayudarte hoy. Y yo creí que esto era, aquí estamos para ayudarte, y venga, arrancas, ¿no? Y, ok, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarte una compañía de discos. Dije, no, bueno, seguramente se los venden en las esquinas, ¿no? Entonces, así empezó la ayuda, ¿no? Consíguete una compañía de discos. Y ahí arranqué, y sí, por supuesto, tuve amigos en Televisa que me ayudaban a hacer cosas, pero que tuve que hacer el camino de todos los futbolistas, de todos los toreros y de todos los artistas. Tú puedes ser el hijo de quien quiera. Claro, claro. Y ya te pusimos en el equipo de fútbol, pero tienes que meter goles con Paraná. Y si no, vas para afuera del equipo. Sí, sí. Y esto es así. Esa historia me resulta muy familiar. Sí, entonces es así para todos. Y ya comenzó mi carrera. Y ahí, pues, comenzó otro sueño. Claro. Oye, Manuel, tú tienes, todos tenemos, ¿tú tienes secretos inconfesables? ¿Sueños inconfesables? Sí. ¿Sueños y secretos? Sí, debo tener una cantidad de millones increíbles. Cuéntame uno. No te voy a contar ni uno. Claro, son inconfesables. Oye, tú estuviste, he estado leyendo mucho, bueno, ya hace muchos años que te conozco, pero estoy leyendo cosas de ti. Y estuviste con Tina Turner en una publicidad. Sí, de un refresco. Oye, ¿Tina Turner tenía las piernas que todo el mundo decía que tenía? Sí, sí, las tenía. Sí. Sí, sí, tenía dos troncos de piernas. Cuando yo la conocí ya no era una niña, no era una mujer joven. O sea, yo cuando yo era chavo, Tina Turner, Ike and Tina Turner, que eran esposos y que después se pelearon y se quedó allá. Tuve una época tristísima dentro de su carrera. Y pasa algo. Voy a ver a Lionel Richie, a Houston. Nada. Y resulta que de pronto Hot Legs arranca una canción Hot Legs que nadie la conocía y sale Tina Turner dentro del público cantando y es invitada de él. No me digas. Él como que la regresa y bolas, pega un disparón enorme Tina Turner otra vez y a ella sola y maravilloso el éxito de ella. Y llega el momento en que me habla esta compañía de refrescos y nos dice que quería hacer una publicidad para toda América Latina, para todos los lugares de habla hispana. menos España. Creo que no salió en España la publicidad porque para España escogieron a alguien de Europa. Entonces, estuve con ella maravillosa. Linda, excelente persona. Es que yo creo que cuando tú tocas las estrellas y luego te caes hasta el suelo, en ese espacio pasan muchas cosas en ti que creo que te hacen crecer humanamente. y ella era una persona lindísima, mano. Manuel, muchas gracias. De verdad que te lo agradezco mucho por confiar en mí en esta entrevista. Y yo con mucho cariño, Abad. Te lo agradezco. Muchas gracias. Y bueno, no se pierda con ustedes, la semana que viene hay otro programa de En la cama con... Hoy, en la cama con... Edith Márquez. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a poder estar en la cama, en la cama de las artistas más importantes de México? Bueno, no solamente de México, toda América Latina. Edith Márquez, ¿cómo estás? Alberto, muchas gracias. ¿Quién me iba a decir que yo iba a estar aquí contigo en esta entrevista? Porque, pues, imagínate lo que te admiramos todos, lo que te respetamos todos los mexicanos y toda la gente en el mundo, obviamente, por este trabajo tan maravilloso que tú has venido haciendo a lo largo de toda tu vida. Así es que, bienvenido. Aquí estás. Muchas gracias. Yo te lo agradezco mucho, pero hoy vamos a hablar de ti. Venga. No volvimos a hablar de mí. Bueno, a ver, cuéntame antes de nada qué es lo último... Bueno, esta es una entrevista que yo estoy dando a muchas celebridades como tú, en la que hablo desde la cama sobre cosas que tienen que ver con el descanso, que luego cada uno cuenta lo que quiere. Por eso te preguntaba, primero, ¿cuántas horas te hacen falta dormir? No duermes, te hacen falta dormir. Mira, la verdad es que yo con ocho horas la hago muy bien, ¿no? Lo que pasa es que con mi trabajo que de pronto tengo que trabajar muy tarde y los palenques terminan tarde o los conciertos terminan tarde, mis horarios se vuelven como todo un relajo, ¿no? Pero si no estoy trabajando la verdad es que sí procuro tener como unos horarios bien estructurados, ¿no? Porque no me gusta dormirme muy tarde porque creo que al día siguiente me levanto como con mucho sueño, ando como adormilada todo el día, entonces me gusta levantarme relativamente, últimamente, porque yo no sé si tenga que ver que ya uno va creciendo, ¿no? Pero últimamente como que me levanto más temprano y empiezo a hacer mis cosas temprano y me rinden más el día, ¿no? Me gusta muchísimo levantarme, hacer ejercicio y demás. Oye, ¿qué es lo último que haces antes de ir a dormir? ¿Meditas, lees, ves una serie que está tan de moda ahora? Sí, hago de todo un poco, este, me gusta mucho primeramente ver una serie que, la serie que esté ahorita, la que estoy viendo en ese momento y uno o dos capítulos, después me pongo a leer y después ya me pongo una meditación guiada en mi teléfono y ya, y me desconecto. Yo, yo, en lugar de meditaciones guiadas, lo que hago es que te pongo el sonido de lluvia, de lluvia y truenos. Qué rico, qué rico. Es extraordinario. Sí, es que cuando llueve aquí, yo disfruto muchísimo ese sonido porque me relaja y la verdad es que a veces pongo ruidos, pongo sonidos pues de la naturaleza y me relajan muchísimo pero luego también como que necesito estar como muy consciente de hacer una limpieza interna. Últimamente me ha dado como por irme imaginando que hay un muñequito dentro de mi ser que va limpiando todo y cada uno, todas las partes de mi cuerpo interno, ¿no? O sea, así como nos bañamos todos los días pero me baño como por dentro, ¿no? porque eso es como, pues no sé, como que hago una limpieza incluso hasta energética, ¿no? Oye, me decías antes en la comida que por cierto de hacer tu hermano un bol, Ay, gracias. Me chocó ya los dedos. Me decías que tú eres una mujer muy hogareña, muy de casa, eres una mujer muy de tu habitación, de tu cama. Me fascina, me fascina este espacio, lo gozo, lo disfruto, aquí tengo mis libros, aquí tengo mi televisión, mis fotos, este, me encanta, no me gusta, yo creo que por mi trabajo que es todo el tiempo ver mucha gente, estar trabajando de noche, en los conciertos, ir, subir, venir, bajar, etcétera, cuando no estoy trabajando lo único que quiero es estar descansando, ¿no? Y qué mejor que en mi espacio, yo no puedo dormir mejor que en mi cama. Que además veo que esta es una cama dura, ¿eh? Sí, ¿Te gusta la cama dura? Me gusta muchísimo porque tengo problemas con la espalda, entonces no puedo dormir en un colchón de estos aguados porque olvídate, me amanezco que no me puedo ni enderezar. Oye, y hablando de colchones, ¿tú cuánto le inviertes un colchón o cuánto podrías invertir un colchón? A mí hace muchos años, una cámara que yo tenía cuando trabajaba en Televisa hace 35 años, cuando empecé, me acuerdo que me dijo, estaba comprando un colchón para el departamento de compra en Madrid y me acuerdo que me dijo, Alberto, para el colchón no hay dinero y es verdad, tenía razón. sí, ¿sabes qué? Yo la verdad opino igual porque creo que para el descanso no hay cosa mejor que dormir perfectamente bien y eso tiene mucho que ver donde descansas, donde apoyas tu cuerpo, ¿no? Que es, pues, bastantes horas. Entonces, yo la verdad es que, por ejemplo, mi hermana tiene un colchón mucho más fuerte, más duro pues, y el otro día le dije, necesito uno como el tuyo, ¿no? Y este ya tiene muchísimos años pero me ha salido muy bueno. Sí, yo no lo veo. Vamos aquí, esto va a ser un cuadrilátero, ¿verdad? Oye, este, ¿tú roncas? Yo ronco, es de terror. Fíjate que yo, es que es horrible, yo fumaba, hace dos años fumaba y fumaba mucho y yo, la verdad es que le ofrecí a la Virgen de Guadalupe, yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe. Yo también. Sí, y le ofrecí dejar de fumar por la salud de mi mamá y de mi hermana que estaban pasando por momentos muy complicados y la verdad es que me siento muy contenta porque ya llevo dos años, dos meses y aún así, o sabes que dicen que cuando tú fumas la gente ronca, ¿no? Pero yo aún, aún sin fumar, parece que sí ronco poquito, o sea, no es así una cosa que no te deje dormir, pero sí mis hijos que de pronto nos vamos de viaje y demás, sí, 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 sí me han escuchado. Y tú eres de las que comes en la cama, te lo digo porque yo sí, ¿eh? A mí me echan unas broncas, mi mujer, no te quiero contar. Yo amo, amo comer, desayunar, cenar, sobre todo lo que más disfruto es cenarme un buen sándwich, ya sabes, con... Eres de las mías. Con papitas, con mi, así, y si está haciendo frío, bueno, o sea, desde, me meto desde muy temprano a mi cama, este, a ver una serie, a leer, a estar, este, pensando, me gusta mucho dibujar mandalas, también a veces pongo música y dibujo, este, el otro día estaba, estaba como intentando dibujar a lápiz unas, unas, este, flores, que compré un libro ahí para hacerlo y me encanta, o sea, es que la verdad es que yo llevo una vida muy tranquila, Alberto, o sea, lo que te decía hace un momento, ¿no? Yo, yo he estado desde muy niña en esta carrera y la verdad es que pertenezco a este medio, pero al mismo tiempo no pertenezco, ¿sabes? Porque no, simple y sencillamente hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y este, y que no me gustan y, y entonces, pues, ¿cómo qué? Pues no me gusta la fiesta, por ejemplo, no me gusta, no me gusta, eh, eso de, 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 no soy amiguera, ¿no? No soy una persona que, que le encante ir con amigos a cenar y el relajo y todo eso, o sea, tengo muy pocos amigos, pero esos sí son muy buenos amigos, ¿no? Dentro del medio y no del medio, o sea, los cuento con los dedos de mis dos manos y me sobran. ¿No tienes mucha relación con tus compañeros, artistas, cantantes, ¿no? No tengo, o sea, conozco medio mundo, pero no es como que con María José, por ejemplo, si es muy amiga mía, ¿no? Y sí, nos vamos a cenar o nos hablamos, o este, no sé, pero, pero no, o sea, desgraciadamente, bueno, pues no vivimos muy cerca, entonces luego no nos podemos ver tanto como quisiéramos, ¿no? Pero Adal Ramones, por ejemplo, también es un gran amigo mío, ¿no? Horacio Villalobos. Gran tipo. Sí, sí, no. Tengo, tengo realmente buenos y grandes amigos, pero que cuando nos vemos nos la pasamos muy bien, pues, pero no es como que a mí me encante, yo veo que mucha gente le encanta estar saliendo a cenar, a comer, a desayunar, van, vienen, suben, bajan, yo no me gusta, o sea, honestamente no me encanta, pero este, sí tengo grandes amigos y que aunque no salgamos, somos amigos. Oye, y este que te iba a preguntar es, ¿tú te puedes imaginar, Edith, ¿cuántos millones de mexicanos sueñan contigo? Sí, me puedo imaginar. Bueno, pero es verdad, es verdad. ¿Aún lo has descansado? No, la verdad es que no. Sí, yo sé, pero fíjate, Alberto, que eso a mí, yo siempre he sido una persona como un poco, la gente incluso podría pensar que qué chistoso, ¿no? Porque al final nosotros nos subimos a un escenario, cantamos, este, hacemos caras horribles cuando estamos intentando, interpretando, corremos, nos caemos, nos, ¿no? Pero en esta parte de mi vida soy bastante introvertida, ¿sabes? O sea, no es como que yo llegue a un lugar y a mí me encante que todo el mundo me voltee a ver, y yo soy sumamente, o trato de ser lo más discreta posible, porque no me gusta, o sea, soy penosa, aunque la gente, ahora sí que aunque usted no lo crea, entonces, este, me puedo imaginar, cosa que, 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 que es curioso, porque además, luego la gente, justo por tener esa idea, ¿no? de que los artistas, sobre todo las mujeres, no sobran pretendientes y amigos con quien salir y con quien platicar, en mi caso es completamente todo lo contrario, yo no sé si la parte esta de, de ser una mujer muy independiente, de ser una mujer 100% autosuficiente, e incluso me gusta mucho estar, te repito, en mi, en mi cuarto sola, en mi casa, conmigo misma, me caigo muy bien, ¿no? Y si llega alguien a mi vida, como siempre lo he dicho, que sea para sumar y que sea para bien, qué bonito, si no, la verdad es que me, me encuentro muy bien así, entonces, es como, como que eso la gente no lo puede creer, porque dice, ay claro que sí, ha de tener 18 millones de, no, no se acercan, yo creo que por lo mismo, ¿sabes? Porque no sé, no sé si se intimida, se intimida esa parte de mí a alguien. Bueno, yo te decía desde el principio que eres una mujer con mucha personalidad, y yo tengo una amiga, que seguramente conoces, que le pasa un poco lo mismo, una mexicana que vive en España, y por lo que es, por lo que representa, por quién es, los hombres se asustan, y luego sin embargo no conocen, una parte mucho más humana, mucho más tierna, mucho más sensible, yo en tu caso, puede ser algo parecido, ¿no? Pues Edith, yo te agradezco, mucho esta entrevista, porque es un gran detalle además, que has querido venir a la cama con, claro, y yo espero que te vaya muy bien en la vida, porque más te lo mereces, eres una gran mujer, eres una mujer con una gran determinación, y creo que has hecho un trabajo fantástico, porque más tú eres las personas que, en el mundo de la música, en México, en la América Latina, más que sea un antes y un después, ¿no? Y a mí me da mucho gusto haberte podido entrevistar, y que me hayas permitido estar en la cama contigo. No, Alberto, al contrario, a mí me da muchísimo gusto, el que hayas venido a esta, que es tu casa, con tu esposa, de verdad, para mí ha sido un honor, muy grande. Contrario. Espero que se repita más veces, aunque no sea para entrevista, de verdad, muchas gracias por pensar en mí, y me la pasé increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco y nos vemos prontito. Claro que sí. Y no olviden que la semana que viene tenemos otra entrevista en la cama con... Hoy, en la cama, con... Obvio, con Carlos Almosillo. Bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistar a la persona que tengo al lado, porque somos grandes amigos, nos conocemos hace muchos años, vivió en España una temporada, hace 20 años, y ahí nos veíamos con una enorme frecuencia. Es uno de los grandes futbolistas mexicanos de todos los tiempos, es uno de los grandes delanteros de todos los tiempos, ha jugado en muchos equipos aquí en México, ha sido seleccionado muchas veces, jugó en Bélgica, en fin, me estoy refiriendo nada más ni nada menos que al grandote del Cerro Azul, la Carlos Almosillo. ¿Cómo estás? Perfecto. Qué placer. Qué gusto de verte. La verdad, no sabes qué, me hace recordar cuando estábamos chioiquitos que brincábamos en la cama, no sé si alguna vez jugaste tú en eso. Sí, claro, claro. Sí, me hace recordar. En aquella España de los 60 que las jamas en España eran la mitad que éstas. No, bueno, yo no viví en España. Bueno, sí viviste en España, pero no viviste en aquella época. Y como tú dijiste, nos conocemos de hace mucho tiempo, estuvimos en muchas guerras, diferentes tipos de guerras. Lo bien que lo pasamos en Madrid, por Dios. Qué bien lo pasamos. Yo creo que hay muchas cosas que no se puede ni contar. Bueno, yo te decía que eres uno de los futbolistas más importantes de México que ha dado este país. Conocí a todo el mundo. Yo te contaba, cuando yo cubría las guerras en Afganistán, en Libia, yo decía que era mexicano y todo el mundo me decía hombre, Hugo Sánchez, Carlos Almosillo, todo el mundo os conoce. Todo el mundo os conocía y la posibilidad de poder abrir la puerta para pasar a otro lado. ¿Tú alguna vez imaginaste que llegarías tan lejos, Carlos? Alberto, no, la verdad es que primero que nada yo conformé mi historia dentro del fútbol. fue muy especial porque yo veía a mí de lo que era Miguel Marín y yo quise empezar jugando de portero, pero no, no fue lo mío. Me metieron cinco goles un día y yo dije no, será mi ídolo, me quiero parecer a Miguel Marín, pero yo voy a hacer los goles. Y me costó muchísimo trabajo llegar al fútbol profesional, pero llegué por tenacidad, porque siempre fui una gente disciplinada, porque fui una gente ordenada y mi historia se conforma con el crecimiento también personal y futbolístico, porque yo fui creciendo con el tiempo, entonces se fue conformando, no es algo que yo fui buscando, se fue creando y cuando me di cuenta de repente, pues que ya te voy a romper un récord, porque ya voy a romper otro récord, pero que ya soy el mejor goleador del fútbol mexicano y empecé a generar un nombre que la verdad... ¿Tú lo imaginaste que llegarías tan lejos? No. Porque es que ha sido 366 goles, en fin, has estado en todo el mundo paseando, el nombre de México y el nombre del fútbol mexicano, ¿cómo te imaginaste que llegarías tan lejos? No, quería ser el mejor en mi posición, quería lograr algo importante para mí, pero realmente nunca me imaginé lograr lo que he logrado. Hoy, gracias a lo que yo he logrado, pues tengo la facilidad de poder estar trabajando en medios, porque también cuidé mucho mi imagen y hoy trabajo ya en medios. Por cierto, quiero agradecer antes de nada al Hotel Fiesta Americana aquí en Mariano Escobedo por dejarnos esta habitación, esta cama, porque hoy no hacemos la entrevista en la cama del entrevistado, lo hacemos siempre o lo hacemos generalmente, pero cuando no se puede, en este caso no se puede porque tú ahora estás en Miami. En Miami, sí, trabajando por teléfono. ¿Cómo es la cama de tu casa en Miami, macho? Es un poquito más grande que esta. ¿Más todavía? Sí. Pues aquí yo me pierdo. Pues sí, bueno, hay diferencia de tamaño. Por favor, hay diferencia de tamaño. ¿En serio? Sí. ¿Y es dura, es mullida? ¿Cómo es? Me gusta que la cama sea dura, que puedas dormir, no de esas camas que luego vives a algunos lugares y son como, como parece que te estás durmiendo en un... En un barco. Sí, en un barco. No, yo no puedo con eso. Yo puedo estar en el hotel que tú me digas, si tienen la cama buena, dura, me puedo quedar. Te iba a preguntar antes, una de las preguntas que te iba a hacer, pues claro, tú eres un tío que viaja por todo el mundo y uno llega a acostumbrarse a la cama de cualquier hotel porque tú has estado aquí en España en todos lados. No, cualquier. Fíjate que nosotros te voy a platicar. Cuando ibas con la selección, cuando ibas con el Atlante, con el de Caxa, con el América. Menotti fuimos a la Rusia antigua. Joder, antes de la preestadica incluso a lo mejor, fíjate. Fuimos a esa Rusia donde llegamos a un hotel que era como un castillo. No, no, me acuerdo y se me pone chinita la piel porque las camas, o sea, yo entré a mi cuarto y yo decía, yo no puedo dormir aquí. No, la verdad no, o sea, una cama chiquitita pero además como un catre lleno de telarañas. La comida, no comíamos porque la comida, ¿has visto como cuando pasan en los semáforos aquí en México que te venden los pollos esos que son de plástico? Así, el pollo así, o sea, y yo me acuerdo que pues traigan fruta, pues trajeron fruta y entonces un durazno y yo le muerdo y de repente un gusano, o sea, fue una época... yo ya se he vivido muchas en las guerras. No, bueno, te digo una cosa, el ser humano se acostumbra a todo, ¿eh? Te adaptas a todo. ¿A todo? A todo. Yo bajé 8 kilos en esa gira. Claro, ya. Nos cambiaron a otro hotel. Y no rendíais, ¿no? ¿Sí rendíais? Siempre rendido. Bueno, te lo digo, oye, si no duermes, no descansas, no comes, a la hora de entrar en el campo de futbol. Lo que pasa es que cuando estás haciendo lo que te gusta, no hay pretexto, ¿no? Entonces yo creo que sí fue una gira maravillosa, fue una gira de un gran aprendizaje, una gira donde te adaptas a todas las situaciones, pero una gira difícil. Claro. Oye, entre el Atlante, el Necaxa, el América, el Cruz Azul, ¿con cuál te quedas? Monterrey. El Monterrey. Mira, lo tengo que decir porque siempre, yo ya me manifesté, soy abiertamente Cruz Azul desde Chavo. Sí, bueno, lo has dicho, muchas gracias. Es un equipo que lo llevo en la sangre, es un equipo de toda la vida, pero tengo mucho agradecimiento con el América, porque América fue el que me dio esa oportunidad, Carlos Reynoso, me dio la oportunidad de llegar a América, debutar en América y donde yo aprendí, para mí, algo que es muy importante, el liderazgo, el no haber otra más que ganar, el tener exigencias, el tener competencia, el saber que la vies así. Entonces, el haberme formado con estos grandes líderes, a mí me hizo mucho bien. Entonces, yo le voy a la máquina de toda la vida siempre, pero tengo un gran agradecimiento, especialmente con el América. Oye, tú has metido 396 goles, ya está bien. ¿Es más fácil meter goles o que te los metan? Los goles, claro. ¿Qué pasó? Los goles, los goles. Yo sé que estamos en la cama, pero no es para tanto. ¿Qué tal los goles? ¿O en la vida? No, ¿qué es más fácil? Mira, es más fácil, bueno, no es fácil ni meter, ni tampoco es agradable que te metan. Yo creo que en la vida, es que suena muy grotesco, pero no es así, veámoslo de esta manera, pero te voy a decir una cosa, para hacer goles o para crecer en la vida, siempre tienes que hacer una estrategia. Claro. Entonces, disfrutas más de hacer goles, yo disfrutaba hacer goles, que nos hicieran goles, o cuando ya entré yo en el tema del deporte en México, que aparecían todos los días y que si yo me llevé esto y que si yo me robé el otro y que si yo hice esto, son goles que te hacen que tienes que hacer la estrategia para revertirlos, porque hay mucha mentira. Eso pasa mucho en la política, luego hablaremos de la Conávit, son cosas que pasan en la vida, que por cierto, fíjate, una de las cosas que yo más hubiera gustado, Carlos, de verdad, es el sentimiento de escuchar un gol de 80 mil personas en el América, por ejemplo. Tiene que ser espectacular, tiene que romperte por dentro. Cuéntame cómo es la experiencia, por favor. Bueno, yo metí un gol con 120 mil gentes en el Azteca. Mi primera experiencia en el Azteca fue la final América-Chivas. Partido decisivo, fuimos a Guadalajara, quedamos los dos, yo hice un gol ahí y venimos al estadio Azteca y me recuerdo claramente las palabras que me dijo Carlos Reynoso, no salga a la cancha hasta que no salga todo el equipo. Yo tenía en ese entonces 19, 20 años, ¿qué me va a enseñar este señor? Salí a la cancha cuando volteaba el estadio y dije, ¿qué es esto? Madres, ¿qué es esto? Una energía, regresé y vomité. Claro, no me extrañé. No, vomité, jugué mi peor partido, me sacaron al medio tiempo y ahora imagínate esta sensación de hacer un gol con 120 mil gentes porque en ese entonces jugábamos con 120 mil gentes, el clásico América-Chivas que era muy visto, pero muy competitivo, pero con grandes líderes, yo llegué a hacer goles con 120 mil gentes, entonces es una, yo digo que en la vida hay reacciones no controladas, esa es una de ellas, no sabes si chiflas, no sabes si te tiras, si quieres una marometa, no sabes, no, no, es, es sacar toda esa energía. Tiene que ser espectacular. No, no, tú sabes lo que es. Yo te hablo y me pongo chinito porque realmente son remembranzas o recuerdos maravillosos en la vida. Oye Carlos, ¿cuántas horas duerme un deportista como tú? Normalmente yo me dormía a las 9 y media, 10 de la noche y me despertaba a las 8 de la mañana. Un deportista debe dormir más de 8 horas. Ah, ¿sí? Sí. El desgaste físico es impresionante y previo a un partido es fundamental. Mira, cuando yo en la noche no dormía bien la previa al partido, normalmente mi partido al día siguiente no era bueno. ¿No rendías? No, porque no me sentía flácido de piernas. Claro. Y cuando me sentía flácido de piernas, no. Cuando dormía muy bien, los mejores partidos que yo di fueron cuando nosotros jugábamos en la tarde o en la noche. Porque si yo no dormía previo al partido, me daba tiempo de dormirme en la siesta y ya estaba recuperado y ya podía jugar. Oye, Carlitos, yo he conocido a gente que a la hora de correr tiene los pantalones rotos, he conocido con el pijama con agujeros. Sí, sí, sí. ¿Tú también? No, yo he conocido mucho. ¿Tú también eres de esos? No, yo he conocido uno maravilloso. Te explico, porque yo me fui a España a estudiar. Tú te recuerdas muy bien. claro, lo pasamos. Entonces, yo iba a un gimnasio que me quedaba y yo vivía ahí en Claudio Cuellosquino con Padilla. Ahí nos veíamos mucho. Ahí nos veíamos en el gimnasio. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo de un día, empecé a hacer amistades dentro del gimnasio. ¿Me lo contaste? ¿Me lo contaste? ¿Había alguien ahí? Sí, había un tipo que llevaba a la bicicleta con su periódico, eso sí, bien culto, con su periódico y leí todas las noticias. Y un día me acerco y le digo, ¿cómo estás? Y le digo, no, se te está cayendo un huevo con el huevo de fuera. El pantalón todo roto. Yo decía, ¿qué le pasa a este huevo? Seguro que eras tú. Seguro que eras tú y se lo está metiendo alguien mal. Yo soy de huevo chiquito. Pobre hombre. Pobre hombre, si te escuchas. Carlos, gracias. No, no, gracias. Gracias de corazón, te deseo todo lo mejor. Yo también a ti. Mucho, mucho a ti, a tu familia. Un beso muy fuerte a tus hijos, que están enormes, bueno, enormes, son unos señores. Son unos señores. Así que un abrazo para ellos, un abrazo para ti. Nos vemos pronto en Miami, en México y en Madrid. Sabes que en Madrid tienes una casa. Igualmente que en Miami. Gracias. En la cama con... Bárbara de Regín. Bueno, el personaje que tengo hoy aquí en la cama, para pelear me da mucho gusto porque nunca me imaginé que estaría en la cama con ella, la verdad. Es una gran actriz. Es una mujer que despierta cierta polémica y ciertos recelos, tal vez porque es muy guapa, porque es una mujer inteligente, porque es una debilista. Es tiktokera, y además luego tiene millones de seguidores. Bárbara de Regín. ¿Quién me iba a decir que te iba a entrevistar, Bárbara, en la cama? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener el honor? ¿Tú sabes la cantidad de hombres que están ahora mismo con una envidia tremenda? Sí, mi esposo lo sabe y dice, ay, yo te tengo aquí, mi vida. Porque además, Bárbara, además de que estás Bárbara, estás guapísima, déjame decir una cosa, déjame preguntarte esto, porque es que tengo que ver los seguidores que tienes. Tienes 9.700.000 seguidores en TikTok, 8.500.000 en Instagram, casi 4.000.000 en Facebook, casi 400.000 en Twitter. ¿Cómo has hecho para conseguir tanta gente? Yo creo que dos cosas me han llevado a eso, a que la gente me, no solamente me siga, porque creo que las redes no se trata de seguir, se trata de que se sientan empatizados contigo y te quieran. Claro. Entonces, digo, no todos me quieren, ¿verdad? Hay los que me siguen y me odian, pero... Eso es lo bueno, ¿eh? Sí. Pero ahora... Está bien el bien y el mal. Qué aburrido que todos te quieran. Creo que uno es por un proyecto que hice que se llama Rosario Tijeras, que está en Netflix, y otra es porque creo que soy muy real, o sea, no... Muy natural. Y hablo y digo y un día todo empezó porque me preguntaron es que cómo le haces para tener el abdomen así, yo lo quiero, entonces yo no contesté. Nada, este es como pizza, y yo dije, a ver, yo hago esto, 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 y me levanto así, 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 ¿sabes? O sea, como que empecé a decir la verdad de lo que hacían, ¿no? Claro. Como de, no, pues nada, que muchas hacen así, yo así, ay, ya dinos, y pues yo creo que así empecé a crecer, también en pandemia crecí muchísimo. ¿Tú dormías? ¿Cuántas horas dormías en la cama y estabas en la cama en pandemia por hablando de esto? O sea, ¿en la noche? O sea, ¿cuánto tiempo? Y la pandemia fue muy dura para todo el mundo. ¿Cuánto tiempo pasaste en la cama en la pandemia? ¿Estuviste más tiempo que en otras ocasiones o no? No, ocho horas, nueve horas es lo que duermo siempre. Bueno, a ver, me tienes que explicar una cosa. ¿Cómo es posible, te lo he preguntado muchas veces, pero yo no, ¿cómo es posible que tengas ese cuerpo no diez, veinticinco? ¿Me lo puedes explicar? O sea, de verdad, ¿cómo es posible? Es una responsabilidad. No, no, pero ¿cómo le haces? El otro día me estaba comiendo una pizza. Es que te estaba viendo el otro día. Bueno, no es que tengas cuadrados en los abdominales, tienes como auténticos cuadriláteros octogonales, esta mujer, ¿qué es lo que hace? Por Dios, y además se ve que es que estás dura, dura, dura. ¿Qué es lo que haces? Hago mucho ejercicio. ¿Qué ejercicio haces? Pesas y cardio. Más pesas que cardio. Pero el 80% es la comida. O sea, cuido mucho comiendo. Y hay otro porcentaje que yo no creía, pero también son los pensamientos sanos. Estar feliz, estar tranquila, amar tu vida, disfrutar lo que eres, lo que haces, agradecer. También eso te lleva como una paz porque el estrés engorda, te inflama, te avejenta. Entonces, yo creo que encontré como el conjunto de todo, el ejercicio, la comida y la paz mental, la salud mental. tú tienes un, en España, decimos que tú tienes una tablita de chocolate. Qué cool. Mis hijos dicen que yo tengo una tablita de Ferrero Roche. ¿Cuántas veces comes al día? Y no estás así. No, pero bueno. ¿Cómo cuatro veces al día? Cuatro. Sí, la gente luego, ¿cuántos comes? Ocho, seis, nada más. A mí me genera mucha ansiedad comer cada dos horas, como muchos instructores me lo recomendaron hace diez años, de que come a las ocho, a las doce, a las dos, a las cuatro. Me generaba ansiedad porque comía poquito y yo estaba contando la brana. Como cuatro veces. ¿Y cómo es tu dieta? A ver si la hago yo también, coño, me pongo como tú. A ver, vamos a poner un ejemplo de lo que hoy comí hasta el día, hasta ahorita. O ayer, porque ahora es el mediodía. Ayer, por ejemplo, ¿qué comiste? Me desperté, en ayunas me tomé un shot de sábila, después me hice una proteína, de mi proteína. ¿Qué ahora me vas a contar cuáles son las proteínas? Sí, le puse plátano, pitaya, avena, agua y hielos y dos scoops de proteína. Hice ejercicio y después desayuné una papa. ¿Una papa? Una papa. ¿Una patata? Una patata, sí. ¿Pero cruda? No, o sea, el vapor. Ah, bueno. Así, una patata y dos huevos y un jugo de nopal con pepino, apio y espinacas. ¿Y luego qué comiste? Y después, a las 12 del día, me comí un sándwich de crema de cacahuate, estaba trabajando y a las 3 de la tarde me comí un atún porque también me tocó trabajar, entonces llevaba yo el atún. Atún con apio, papa, jitomate, cebolla, ta, 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 y lotitos. Y a las 6 de la tarde me comí una ensalada, no, como a las 7 me comí una ensalada con un yogurt vegano, con almendras. Joder, bárbara, esta es bárbara, pero qué coñazo, Dios mío. O sea, tendría que estar todo el día haciendo eso. Pero lo disfruto mucho, ¿sabes? Ah, bueno, claro, no. Pero dices que yo disfruto. Dios mío, qué coñazo, por Dios. Y yo, o sea, lo disfruto, disfruto mi proteína como nada en el mundo. Pero, por ejemplo, tú no eches de menos, antes me hablabas de una pizza, o el jamón serrano, o el lomo, porque coño, uno puede ser vegano lo que tú quieras, pero el jamón serrano y el lomo, así que hay que rezarles. Sí. Por favor, claro. si hay en la mesa en una comida, tomo un poquito, tampoco me restrinjo, porque también es el punto de disfrutar la comida, pero no me atasco. Hay un balance que tengo ya en la cabeza. Y si como el sábado pizza, helado, todo, el domingo como normal. Pero entonces tú eres una mujer que tienes una enorme disciplina. Sí. O sea, el éxito es la disciplina. El éxito para todo es la disciplina. Y en el caso tuyo para mantenerte tan, tan, en fin, tan, tan, tan bien, claro, no sé, también, es esta disciplina, ¿no? Es la disciplina y el amor propio, porque también lo hago porque me quiero. Claro, muy bien, muy bien. Porque me amo. Perfecto. Porque, pues, de pronto hay un refresco, se me antoja un refresco y entonces después recuerdo que su primer ingrediente es el azúcar y digo, ¿para qué? no por engordar, por salud. Claro, claro, no, está bien, Entonces mejor pido un agua de jameca sin azúcar o un agua sola o un té verde o un té de vainilla. Trato de, pues, de hacerlo por cuidado. A ti te hace una analítica de sangre y, bueno, tienes que ser todo perfecto, vamos, te tienen, te tienen casi, casi en los, en los altares de la facultad de medicina. Oye, pero, ¿y tú qué opinas de estas modelos que a mí me hace, me sorprende, me hace mucha gracia cuando dicen, las tías están estupendas, no tienen un gramo de grasa y todas dicen, no, pues yo no me pongo nada de pizza y de hamburguesa y digo, pues, yo no sé cómo lo hacen. ¿Eso será verdad y tú también lo haces? ¿Con una parte del ADN de ellas? No sé, digo, hay gente que come y come y come y no sube un gramo. Sí, pero muy poquitos. Pero, de pronto yo, hay cuerpos que veo que digo, ah, tú eres de cuidarte mucho y pregunto, ¿qué dieta o qué comes? Normal, de todo, y yo, ay, no quieres decir, que eso es lo que me choca, eso es lo que yo creo que a la gente me gusta mucho de mí. Es un poco snob que tiene esas cosas, Dices, no mientas, o sea, claro, ¿qué estás haciendo? Y no está mal, o sea, puedes decir, me cuido muchísimo o la que tiene cirugiado el abdomen y se nota porque se nota. Tú no lo tienes, ¿no? No, yo estoy... Lo tuyo es natural, no sé si lo tenemos. Me voy a decir cómo se nota. Es la dura que damos, estaba miedo. Cuando tienen cirugiado el abdomen, que no está mal, yo respeto, está aquí, se notan las líneas, en medio se nota la grasita. No, es que tú, fíjate, por los clavos del señor, pero bueno, pedazos que no están duras de narices. Y las piernas no las tienen duras. Pero eso no son piernas, eso no son piernas, eso es acero para los barcos. Sí, entonces ahí se nota, tú vas viendo el cuerpo y dices, no, y los brazos, dices, no, no haces ejercicio y no está mal, le voy a decir, pero peré, ¿y qué? Me siento feliz. No, no, está bien, claro. Oye, ¿y tú duermes bien? Sí. ¿Cómo duermes? ¿Te cuesta dormir? Porque entiendo que una persona que se cuida tanto, imagino que el descanso tiene que ser muy importante. Este, no me traumo tanto con cada cosa, ¿sabes? O sea, trato de disfrutar cada cosa de mi vida. Soy muy desvelada, o sea, me va a la una de la mañana y yo sigo queriendo platicar con Fer, queriendo ver la tele, y él se empieza a dormir y me enojo, yo, la película, y él es la una de la mañana, y yo, ¿qué tiene? Lo mismo, lo mismo. Sí. Lo mismo con Mónica. Me encanta estar desvelada, pero si no duermo ocho horas o nueve, si me pongo de malas. Entonces, si me duermo a la una, le calculo para despertarme entre horas después. Te lo digo porque, mira, yo tengo estas almohadas silly para hacer un Good Night Master que son estupendas. Yo no las tomaba antes, no dormía con ellas. Yo duermo muy mal, ¿eh? Dormía mal. Con estas, siempre estoy a dormir mejor. De verdad, en serio, son estupendas. Es muy importante, lo dirás de broma, pero yo cuando viajo, viajo con una almohada chiquita, porque si el almohada del hotel está dura, esto, el otro, me... Te voy a regalar dos de estas, dos silly. A ver qué tal dormes. Ya dijiste. Y ya me dirás qué tal va la cosa. Y pues claro, todo el mundo... ¿Te crees una mujer guapa? Sí. Joder, cómo me gusta que lo digas, porque yo luego he entrevistado a mujeres muy guapas, no, bueno, yo soy resultona, bueno, yo soy guapa, pero creo que... No, está bien que lo digas. Me encanta, me siento una mujer guapa. Es verdad. Como soy con lo que soy, tengo juanetes, tengo los dientes chuecos, tengo estrías, tengo... Ya, pero tiene muchas más... Ya, pero tiene muchas... No me importa. Tiene muchas más cosas buenas que nada, por favor. Pero a muchas mujeres, cuando les preguntas eso, es no porque tengo tal, y te lo digo porque tengo, estoy llena de mujeres en mi vida. Y no, así como estoy, me encanto. Bueno, yo quiero agradecerte... Oye, por cierto, dile a tu hija que quiero entrevistarla, por favor. Te lo prometo. Aquí en la cama también, ¿vale? Quiero agradecerte esta entrevista. Quiero que te vaya muy bien. Tengo un regalo que tengo porque a todos los entrevistados, Gustafa, pásame las pantuflas. Tenemos unas pantuflas de... Estas pantuflas son las de En la cama con, es el... Bueno, es el anagrama de En la cama con, y es Alberto Pérez, cuando cruza los brazos, que le dice toda la vida que todo el mundo me conoce así, Sí, sí, por eso tengo que mi esposo dijo, esa imagen se me hace muy... Órale. Quiero agradecerte y este... Espero, espero que nos vemos pronto. Espero que te vaya muy bien, que sigas teniendo mucha suerte y... Ya has aprendido la lección, hay que dar más importancia de la que tiene, no tiene ninguna. Suerte, gracias. Muchas gracias. Y espero verte pronto. Sí, seguro. Bueno, y ya saben que la semana que viene pues tenemos otro en la cama con. Gracias. No olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar los comentarios y muchas gracias. Ah, y por cierto, de nuevo, gracias al Hotel Gran Cesta Americana por poder hacer siempre aquí la entrevista de la cama con. Gracias.